Armas parte, la arma parte 4 Ahora, bueno, ahora empezamos con la granada Antes hicimos la arma y el chillo, el arma con ruido Una de las partes hicimos Hoy empezamos con la granada o la goma Como les digan en su país, yo soy de Argentina y les digo Hice esa cara porque mi hermano Gael Estaba acostado, tiró la botella y se cayó parada Repro, bueno ya, no encuentro la granada ¿Dónde está la granada? Bueno, yo soy de Argentina y les digo bomba o granada Me dicen igual creo, no sé, no sé muchas cosas Menos Rusia, China y eso En Estados Unidos no porque Bueno, hablan de otro idioma Pero en México creo que la dicen igual En Chile también Yo que sé Oye, no quiero que se vea la segunda Después vamos con la botella Oh mami, Gael mojó todo el suelo con agua o jugo No sé De paso tenemos una acrobacia O una otra vez Se volvió loco, se volvió loco, se volvió loco ¡Ay! 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 Se volvió loco, se volvió loco ¡Ay! 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 Mi mamá está aquí, ¿sí? Mami, yo tiré la bomba, no sé qué está pasando y la metí adentro del carrito. ¿Qué onda? ¿Y después? ¡Feliz! Hay alguien que está feliz. Hay alguien que está feliz porque está el hermano acá. Es que chicos, yo juego con mi amigo y ahora hice una acrobacia y ahora no puedo salir. Pero en realidad fue sin querer lo que hice, pero bueno, ustedes no se van a enterar, obvio. ¡Mami, Mora se va a morir! Eh, chicos, creo que no vieron en la grabación, pero se metió acá la pelota. Digo, la pelota no la agrede nada y se quedó ahí en la siena. Y bueno, me lo subí en rojo que no tengo los pies. ¡Mami, cuidado! ¡Una granada! ¿Por qué van a perder? ¡Ah! Es que mi mamá... Eh, como se llama... Gael me asustó. Estaba atrás mío y me asustó porque me agarró de la pelota y yo me caí todo. Ahora mi mamá me tiene que cambiar los pañales, obvio. ¿Qué se piensa? La ponemos por la ventana. ¿Quién? ¿El pañal afuera? O a mí. ¡Oye! ¡Sí, ahí! Vamos a hacer una explosión imposible. Es una explosión. Vamos a hacer una explosión imposible. Es una explosión. Es una explosión. ¡Cuidado, la bomba! Es una explosión imposible. Es una explosión. Es una explosión imposible. O a mí la bomba. ¿Qué? O a mí la bomba. Es una explosión. Oh, mi mamá. Me dio los huevos. Seguí. Oh, mi mamá. Mira nada Mira, mira Mira Bueno, espero que les haya gustado este video Dale like para la parte 5 Bueno, gracias al final Le doy una pista Empieza con Ará Ará Bueno, son 3, no 1 Son 3 Ará Bueno, dale like y suscríbete Toc a la campanita si no te pierdes ningún video Y bueno Chau